¡Suscríbete al canal! Sino de cuarto imit... ¿Cómo sería? Cuarto imitum ¿Dónde vas? Sí, sí, tú vete para allá Que te recuerdo que estás en guerra con ellos Tú vete para allá, ¿eh? No, no, no hay problema Puedes ir tranquilamente ¿Eh? ¿Qué haces tú? Que vienes a por mí Siéntate el héroe Oye Pues sí, pues sí Yo creo que algo va a pasar Un asedio, quizás Deberí, deberí ¡Qué tor! ¿Qué tor? ¿Qué pasa? Mírale, ya no avanza más El cobarde El cobarde Noruega Ha declarado la guerra Al Sacro Imperio ¡Uh! Curiosa guerra Toma ya, musicote Claro, antes con el freelancer No sé si escuchaban las canciones Como es debido ¡Eh! Que voy en caballo Esto no se puede consentir Quédate ahí Esto no se puede consentir ¿Dónde ¿Están mis hombres? Sí, solo hay ¿Solo estos? Vamos, señores Te voy a quitar el caballo No se me olvide Que temazo Madre mía Madre mía Muy rico Esto es muy, muy rico Muchos os estaréis tirando de los pelos ¿Qué hacéis bajando del caballo? Yo soy Infantería Muy orgulloso De mis muslos Turgentes Bien desarrollados Por largas caminatas ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Ah, sí, todavía queda Pensaba que estaban aquí Detrás de la loma Toma ya Vaya Esto sí que es un barego No, no Mejor dicho Esto sí que es un barego ¡Uh! Esto sí que impone Vale, pero me voy a sacar el escudo No voy a ser Que nos llevamos un disgusto Mira, mira Vamos a aprovechar Mi entrenamiento Como jabalinero Muy bien Y doy al caballo A mi compañero Qué bien, eh Quita de mi Dios Soy poco amigo De los caballos Como veis Quita Caballo asqueroso Esos lagueos No son normales Ojo Ojo Esos lagueos Me desconcentran Y ahora avanzamos Y ahora avanzamos Con el judo Esto ya es otra cosa Hombre Esto es otra cosa Esto se disfruta más Mira Toma Toma Fue el caballo ese Pensaba que era Enemigo A ver Es que en serio No me entero De cuáles son Aliados Cuáles enemigos Cuidado 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 Muro de escudos Y a romper cabezas Toma Madre mía Qué tollina Madre del amor Hermosa Casi Casi Ven 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 ¿Dónde hay más? Otro Venga Más Ya está Bien Sí señor Sí señor Esto es Esto es otra cosa Así de a gusto Joder Muy bien Ala Venga A ver Qué deciden Hacer ahora Selimus Sakeado Estados cruzados Y esto Imaginaos Era de los Estados cruzados ¿No? Ah sí Pertenece A los Estados cruzados Cosa más rara A ver Comprar ministros Un lechón Ah Unas manzanitas Vale Venga Qué misiones tengo Visitar a una dama Adramitium Entregar a Blemides Una carta Blemides 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 Uy perdón Queda un micro Eh Reportar Alexios Estrategopoulos Capturar un señor Esto es más jodido Y Sí Vale Blemides Y Estrategopoulos Blemides Y Estrategopoulos A ver ¿Dónde coño Está aquí Blemides 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 Estrategopoulos Apresentado un hotel Ah Vale Ah no Pero esto es Acropolitis Estrategopoulos A ver Estrategopoulos Aquí Tengo conmigo una compañía De buenos y abezados soldados Estamos listos para unirnos Muy bien Y Blemides 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 A ver ¿Dónde está? Blocasellos Paleologos A lo mejor no está aquí Aneaces Aprinos Yo creo que no Metoquites Aneaces No parece Vale Y Adamitium ¿Eso dónde está Adamitium? Adamitium 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 Ah Adamitium Vale Pues bueno Vamos a Chonai Vamos a reclotar Chonai Bandido a la estepa Una caravana del reino de Inglaterra Pues ya Ya pateado Sí señor Me están pegando unos bajones de FPS Que no son muy normales No entiendo por qué Pero bueno Dejámoslo estar Reclutar voluntarios Una compañía de mercenarios Perfecto Y vamos al mercado a vender las cositas Estas piernas que no me gustan un pelo Ah vale Carne seca Y a ver Armas 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 ¿Qué he estado buscando yo de armas? Hachas 45 45 Espada bizantina 39 24 39 25 Joder Eso tampoco Y es más rápida esta Y es más rápida esta Quizá un hacha Mejor Un hacha de una mano Tiene menos alcance Y es más lenta No lo sé No lo sé Lo voy a dejar estar Dejo ahí la pregunta Yo creo que sería mejor la espada Sinceramente Pero por meterme más en el Porque bueno Una espada Una espada también es muy varega Oye Y de armaduras Yo solo quiero cosas varegas Cosas varegas Piernas varegas No hay piernas varegas Estas son piernas varegas Estas pueden ser unas piernas varegas Son caras Aunque bueno Tengo bastante dinero Pero lo voy a dejar en sueldos No me voy a flipar demasiado Que luego hay que pagar A la gente Y la tenemos Pues sí Yo creo que sí Ay no No me fijan los escudos Escudos No Donde esté mi escudo Que le quito lo bailo Y esto Aquí Aunque vaya más lento por el mapa No hay problema Bueno en teoría No voy a ir más lento Creo A ver 5.6 Ay porras 5.6 Y 5.6 Se tarda lo mismo Oye O sea se tarda lo mismo Voy a la misma velocidad Pues va Ahí te quedas chavalote Eh ¿Qué voy a hacer yo? Le mides Le mides Vamos a preguntarle a este ¿Tienes alguna tarea? Probablemente ya sabéis Que soy el señor de Castoria Vale Nos toca Sacarles impuestos Y Y eso Vamos a preguntarle Por Blemides Vamos a ver Donde se encuentra alguien Blemides Está cerca de Tiatira Tiatira Y Tiatira está Aquí Por lo tanto Está al lado de nosotros Cerca de Tiatira 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 Pilantropenos Vamos a preguntarle a Pilantropenos A lo mejor estaba ahí No Está en la bestia Sellos Maniaces Aquí vienen todos Antropolitis Hay unicos Vamos a Nicea A lo mejor hay un torneo No, no Se dan la vuelta ¿Dónde estará? Yo que pensaba Iba a pasar Algo grande Hombre Hemos sobrevivido A una lucha Hasta el final Solo pocas veces Se ha visto en la serie La aldea de Castoria Ha sido saqueada Sí, pues ahora voy a sacar Muchos impuestos de ahí Esa era la de allí Creo Gaco No sé Por allí No sé Por ahí Ahí, Castoria A ver Está aquí Blemides Blemides Chicos ¿Habéis visto Blemides? Blemides Blemides Vale Estrategopoulos Nos llama A nuestro deber ¿Alguna tarea? No Necesito saber Donde está Blemides Cerca de Quicicos Entonces tiene que estar Aquí, ¿no? Tiene que estar aquí En el grupo Blemides A primos Blemides Aquí estás Aquí estás Bribón Bribón ¿Qué te ha pasado en la cara? Hijo Te ha dado un Te ha dado un chungo, ¿no? Madre mía Tengo un mensaje El emperador Vale Adiós Y ahora Estrategopoulos 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 Aquí Hay un lío de gente aquí Vale Quiero que vayáis Adelcus Constantinopla Hostia que va a Constantinopla Hostia que va a Constantinopla Este mensaje O sea, esta misión Es porque van a Constantinopla Pues vamos A inspeccionar la zona Vamos a hablar con el emperador A ver si nos da alguna misión También Me alegro de verte También Señor También ¡Sí! Sabía yo que iba a pasar algo grande Chicos Ya puede ser vasallo Pues nada Vamos a ver que nos dice Vamos a ver crear En un ambiente épico La conversación Con el emperador Teodoro Segundo Las canis Tenéis fama de hombre De armas valiente Y de gran líder Valan Me complacerá Aceptar vuestra espada A mi servicio Y concederos el vasallaje Si estáis en condiciones De jurarme Leantra Cuando creáis Mi señor Bien Entonces repetid el juramento Conmigo Os juro Os juro lealtad Como legítimo Soberano Soberano Adiós Epicidad Del imperio romano De Nicea Os juro lealtad Como legítimo Soberano Del imperio romano De Nicea Permaneceré Como vuestro fiel vasallo Hasta que me aliento Se agote Permaneceré Como fiel vasallo Me aliento Y estaré a vuestro lado Para luchar Contra vuestros enemigos Si necesitáis Mi espada Vaya mierda Juramento Por último Aceptaré Vuestras legítimas Demandas Hijo de puta Como se lo tiene Todo guardado Y aquellas De vuestros legítimos Herederos Como mías Anda Ahora dices Oye no Eso no Venga Vamos a aceptar Que se sepa Que desde ahora Sois mi leal Juramentado Y vasallo Os doy mi protección Y os concedo El derecho De portar armas En mi nombre Y declaro Que no os privaré De vuestra vida Libertad o propiedades Salvo juicio justo De vuestros iguales O por la ley Y costumbres De esta tierra Además Os doy el feudo De Nicomedia Con todas sus rentas Y beneficios Majestad Ay Nicomedia Si recordáis Ahí fue donde recibí Las primeras palizas De los campesinos Y ahora encima Soy su señor Que será De mi Cuando les tenga Que pedir puestos Porque Señor Porque me hacéis esto Os lo agradezco Si Ya lo veo Tengo grandes esperanzas Puestas en vos Así que seréis dignos De haceros merecer La confianza Que hay depositada En vuestra persona La madre que parió La madre que parió Que no da ni comedia Donde están los campesinos Más jodidos del lugar Bueno Vamos a hacer una besita Que bueno Está saqueado No se puede hacer mucho Pero bueno Que si Que si Que ya soy Noble Ey ¿Por qué no me has salido Para elegir banderita? Yo creo banderita ¿Me vas a dar banderita? Yo creo banderita Oye La aldea Así Saqueada Unas pocas almas Se dispersan Mientras pasáis Por entre las casas Que me van a Incitar a los nobles locales A una reunión A ver Señores Señores Cuéntame Que lo que ha pasado aquí Simón Ah O sea que tú eres el líder Simón Brewer Este es el líder De los campesinos Hola guardia del castillo ¿Qué tal? Sus órdenes Seguid haciendo guardia Y hacerle saber Si alguien viene a verme Simón señor Como deseéis Oh Que importante soy Yuri Bueno Este es un ruso Yuri Con pecho Saludos Su señoría Tal vez me llamasteis aquí Porque deseáis que yo Os represente en el campo de batalla No Guardia del castillo Muy bien Kitán Otro que quiere En el campo de batalla No Y otra Jaja No La verdad me da más confianza Kitán ¿Para qué nos vamos a engañar? No Es que paso Elegir Otros comandantes ¿Para qué voy a elegir Otros comandantes? Si yo ya voy Sobrado Vosotros Quedaros a defender La aldea Que hasta ahora Lo habéis hecho mal Como encima queréis Hola No me sale nada De que he explorado Constantinopla Ojo 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 5-3 5-6 5-6 Bueno A las malas vamos a Adrianópolis Aunque ponga Adrianople Voy a decir siempre Adrianópolis Ojo Que me pilla Ojo Que me pilla Ojo Que me pilla Que comarte Oh Oh Ahora puedo reclutar Voluntarios A los castillos Creo Si ahora si O no No lo se Eh Bueno voy aquí Pero yo creo Que no hay nadie Eh Eh No hay nadie Vámonos para abajo Jijiji Ala Que se vaya al otro Se ha ido Ahí mirando A través de las cortinillas A ver si se ha ido No No hay levas disponibles No hay una compañía De mercenarios locales Disponibles Ah si es que son mercenarios A ver Claro Las levas Las tengo que reclutar De mi pueblo Si señor Si señor Ya Vasallo Eh Hijo de puta Vale Ya está Vámonos No que me pilla No que me pilla Que me pilla Que me pilla 3 con 2 3 con 4 Pues si voy más rápido ¿Por qué me pilla? Si voy más rápido ¿Por qué me está pillando? Bandido de la estepa Verás Este es el momento Complicado Este es el momento Complicado Uuuu Uff Ahora si Ahora si Esto es lo que me gusta A ver Ahora nos han concedido El derecho A aportar un estandarte Tiene que ser Un estandarte Varego Por supuesto Vamos a elegir Un estandarte Varego Mira un cameo De nuestro amigo Ocelot Jijiji A ver Es que los musulmanes Ay me encanta El dragón ese Ya lo tengo decidido Pero me lo he pasado Sin querer A ver Un dragón verde Este Este era el que quería yo Venga Un dragón verde Ya tenemos estandarte Estandarte Parico Nórdico Ni comedia Pobrecito Oye pero Está al lado Del centro A 10 minutos Del centro Bien comunicado Si señor Si señor Es buen señor Y ese Me ha gustado Me ha gustado Ese Vale ¿Dónde están Los colegas? ¿Dónde están Los colegas? Ioannis ¿Dónde está la gente? A ver No se atreve A darme Misiones Una preguntita Necesito saber Primero ¿Dónde está el emperador? Cerca de Corintos ¿Se han ido hasta allí? ¿Se han hecho A la 13-14? Y el mariscal Tesalónica Me han dejado mal Bueno Vamos a Esmirna A comprar comida Y vamos hacia Grecia Que parece que están por ahí Porque el emperador Está aquí Corintos Ah Corintos Tesalónica Hombre No creo yo Que vengan ahora Para acá Sería dejarme Muy mal A ver Mercado Comprar bienes Me gusta comprarlo Manualmente Unos polletes Y unas ubitas En plan bacanal Y una barra de pan Que si no Cuesta bajar la comida Una pena que no pueda reclutar levas De momento ¿Tú qué eres? Un salón Claro Pero todo se andará A ver Que viene por acá Iones, Dukas Emperador Hola emperador Hola emperador Vengo a la verte el culo Me alegra de verte de nuevo Quiero dejar a un Fendo Si, lo voy a dejar Si, claro No quieres darme tareas Ya se me hacéis una pregunta ¿Qué estáis haciendo vos? Estamos saqueando Tebas Si, ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo yo Nada Pues nada Vámonos O sea Están saqueando Tebas Espérate Le voy a preguntar Dónde está Estás de Gopoulos De Salónica Bueno Vamos para allá Aquí no creo yo Que haya piratas Que me ataquen Así que Uff Tres mil Voy a tener que licenciar Ojo Voy a tener que licenciar Gente Son de margen las tropas Es verdad que las rentas Todavía no están al cien por cien Los impuestos Pero aún así Aunque se recupera la aldea No creo yo Que pueda sacar Lo suficiente Como La Que hacen aquí Que estáis haciendo Estamos reconsiderando Nuestro nuevo objetivo Pues vale Estrategopoulos Colega A ver Si os da bien la exploración Vale Mi mensajero me acaba de entregar Bueno Era una tarea Sencilla Señor Vale Pues nada A ver ¿Qué estáis haciendo? Estamos reconsiderando Nuestro nuevo objetivo Pues nada Vamos a dejar aquí A la gente Reconsiderando Que es lo que deben hacer Pero yo pensaba que Al mandarme la misión De explorar esa zona Irían ya a atacar Pero no Ya veo que no Que bien Nicomedia Siendo asaltado Muy bien Bueno Ahí me gusta Bueno Pero en cuanto Acabemos con eso Va a ser un feudo De puta madre Así dicho Dicho Bien Y pronto Pues nada Espero que os haya gustado El capítulo Ya os dije que iba a pasar Algo grande Algo grande ha pasado Y Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Saben El otro día Estuve por YouTube Y me quedé Completamente blanco Si, si, si Como les digo Estuve viendo vídeos De un balan Me suscribí Y me quedé flipado O sea ¿Cómo puede ser Un cerdo Que es comida Es salchicha Bacon Haga videos Yo me quedé así